Me encuentro ahora en el Black Room, donde se está llevando a cabo el lanzamiento de la reconocida marca Cammerich. Los invito a todos a conocerla. Nos encontramos ahora con Cristina Aguizuela, encargada de The Black Room, aquí en One Home for You Center. Cuéntanos un poquito de The Black Room. Bueno, The Black Room es un nuevo concepto que estamos trayendo a Panamá. Es totalmente innovador. Estamos trayendo una línea de vanguarda, un estilo minimalista, contemporáneo. Líneas rectas, espacios más amplios, colores claros, etc. Diseño totalmente europeo y lo más importante de todo, estamos trayendo calidad. Cammerich es nuestra línea líder. Nosotros somos los representantes de Cammerich en Panamá, tanto como en Venezuela. Y tenemos tiendas a nivel mundial en Dubái, en Barcelona, en Amsterdam, Londres, San Francisco, New York. Y hoy en día estamos abriendo en Panamá nuestro showroom para que todos tengan acceso a nuestra mercancía. Excelente calidad a precios muy atractivos. Bueno, Cristina, cuéntale a nuestros televidentes dónde están ubicados y los teléfonos para contactarlos. Bueno, The Black Room está ubicado en el One Home for You Center, en Vía Transísmica con Vía Brasil. Nos encantaría que vinieran a visitarlos. Nuestros teléfonos son el 229-2003. Estamos aquí para recibirles y atenderles todo lo que necesiten para su hogar. Bueno, ya saben, a todos ustedes, dense su vueltita por acá por One Home for You Center y vean estas bellezas inmuebles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!